Y de obras menores, hoy la actualización, estaban hablando que si era de 1.290.000, en el 2018 se está hablando que tendríamos que percibir 2.300.000 pesos, o sea, es como para seguir haciendo dos cuadras, como máximo tres, poniendo dinero un poco a la comuna, ¿no? Con estos 2.300.000 pesos se puede hacer dos cuadras de cordón cunético. Sí, bien hecha, sí, dos cuadras y media, por ejemplo, que se puede hacer, porque es tanto el golpe inflacionario que hay que hoy los costos se han elevado tanto que la verdad que el coeficiente de ingreso con respecto a los coeficientes de salida, realmente lo de salida es mucho más grande que lo que ingresa. Imagínate que cualquier rotura de una máquina, solamente una goma, estamos hablando de 20, 30, 40, 100.000 pesos, la reposición de una bomba, que es una cosa que estábamos pendiente de agua, compramos una bomba de 16.000 litros hora y nos salió 102.000 pesos, o sea, todo generado a través de... En su momento eran las promesas que Aguas Provinciales nos daba que hagamos las inversiones que nosotros no iban a asistir. Nunca nos asistieron, así que todos tuvimos que hacerlo por los recursos que genera el vecino y esos recursos volcados a las obras, ¿no? Víctor, en cuanto a Cordón Cuneta, ¿se recibirá la plata prontamente? ¿Son optimistas? ¿Ustedes creen que va a tener una demora? Yo creo que va a haber una demora, porque recién ahora llegaron circulares, porque el tema más de la circular que llegó última, te estaba hablando que, viste, que dentro de la afectación de obras menores hay un 40% sin cuenta que se pueden afectar a sueldos. Eso de este año, fin de año, no entró, en enero no entró. Hay muchas comunas y municipios que están muy mal económicamente, están con atrasos de 90, 120 días o impago a terceros, ¿no? Lo ve Santa Fe mismo el problema que tiene el Intendente de poder cumplir con los acreedores. O sea que nosotros lo único que tenemos, lo que es bueno que tenemos, que no tenemos pasivo, lo estamos haciendo todo con sacrificio, sacando distintas partidas, lo que entramos lo ponemos un mes en un lado, otro mes en otro, recuperando los espacios públicos, que están todos venidos a menos. Encima tenemos que lidiar con el vandalismo que existe hoy en la juventud, que vos presentás un lugar y cuando no tenés una cámara rompen todo y hay que volver a rearmar las cosas. ¿Esto le ha pasado ahora? Sí, sí, ha pasado, viene pasando desde que estábamos. O sea, chicos, niños, chicos con gomera rompiendo luminaria, rompiendo vidrios, buscando a los padres. Gracias a que uno pueda hablar con los padres, asesorarlos, que cuiden a sus hijos, porque no solamente el acto vandálico de romper una luminaria, sino que puede haber lastimados, como pérdida de un ojo, lastimaduras graves. Eso es lo que le pido siempre a los padres, que sean conscientes de ser padres, que cuiden a sus hijos, que los eduquen en el buen camino, porque la escuela no es el lugar de donde salen buenos o malos, es del lugar de la casa. ¿Y los tienes identificados, Víctor? Sí, se identifican porque tenemos un buen sistema de cámaras. Hemos aportado en estos dos años unas 15 cámaras nuevas, pero bueno, tenés que seguir poniendo cámaras porque ocurren, viste. La gente, tenés el chico chico y tenés el adolescente mismo. El adolescente mismo hoy tiene la suerte de tener muchos tiempos libres, ¿no? Y pasan horas sentados en un lugar tomando alcohol y demás, y sabemos que eso termina mal, ¿no? ¿Y después los padres se hacen responsables de los daños que provocan sus hijos? ¿Ustedes desde la comuna lo intiman o hay alguna forma de reponer esto? Yo los cito, los padres, hablamos, cuando tienen dudas muestro las cámaras. A partir de mostrar las cámaras se quedan atónitos porque uno cree... Pero son más difíciles los padres de adolescentes, en donde parecería que el adolescente hay que dejar lo que haga de todo y el padre, cuando vos los citás, dice que no puede ser, que su hijo es lo mejor que hay, que esto, pim, pum. Es como que todos quieren zafar del hecho. Y te digo, no son todos chicos de acá. Los adolescentes grandes vienen también del centro, que como tienen amistad, vienen acá. Y parecería que desde allá de San Carlos Centro, saben que están bien monitoreados y controlados, vienen acá, que acá pueden ser más libres. Y el hecho es que cuidemos todos los espacios. ¿Le exponen alguna razón de por qué lo hacen? No, porque a la hora de hablar, siempre digo, la última reunión que tuve con los dos pibes que hemos... nos han empateado las puertas de los baños del Parque Centenario, las bollaron todas. Mirá que si les hubieran podido entrar, rompen todo. Yo los doblicé, los llamé, vino una madre, muy alterada la madre, porque decía que no podía ser el hijo. Entonces yo le dije, mira, usted señora no cree en su hijo, lo que tendrían que hacer los dos chicos que tienen 18 años es decir la verdad, quién fue, y así nos ponemos todos de acuerdo. Porque ocultar y poner la cara de que yo no fui, no es. Le digo, hay que poner, empezar a ser transparente en la vida, porque si no, no vamos a terminar nunca de arreglar, romper, arreglar, romper.